y quiero que hoy usted me acompañe en esta nueva aventura para una de mis grandes amigas a revolver un poco sobre esta persona que ustedes no han visto mucho resulta que desde hace varios años he venido conservando pocas amistades y dentro de esas pocas amistades se encuentra ella ya que del día número uno ha sido muy incondicional conmigo nos hemos respetado mutuamente ha habido transparencia mucha honestidad si nos incomoda algo pues como que no lo decimos o sea ha sido algo recíproco que a mí me parece importante como mantener en las amistades ya que hoy en día es muy muy complejo pues encontrar un muy buen amigo imagínate que llego al colegio a veces no tenía para la lonchera pedía plata a compañeros profesores hasta los mismos porteros y lindsey me corría me decía amor eso no está bien no lo hagas ven acá yo te gasto el desayuno el almuerzo pasamos por un almacén cualquiera yo no tenía para comprar una blusa un interior un gin lo que sea y al otro día ella me llegaba con la sorpresa o sea fueron muchos detalles de parte de ella que hoy por hoy ya que mi vida gracias a dios ha cambiado de una manera tan positiva he querido compartir con mis bendiciones con ella ya que es una persona que no ve más allá de lo que puedas ofrecerle económicamente de lo que tú tengas materialmente para ofrecerte una real amistad hace aproximadamente una semana cumplió años yo no la felicité no nos vimos no le dije absolutamente nada porque quise hacerle creer de que me olvidé por completo ese día mami pero obviamente he estado es planeando todo lo que vamos a hacer hoy así que acompáñenme estoy muy ansiosa no sé cómo vaya a reaccionar sólo espero que le guste mucho a ver si hay bien estoy súper nervioso que está acabando o sea puede caminar derecho seguro y y y y y y y y y Amor, yo sé que usted pensó que ella me pide su cumpleaños, diga. No, amor. No, pues discúlpeme, yo no la felicité, pues no va a nada. Pero yo quiero que usted tenga en cuenta de que este detalle que tengo para usted, porque usted se lo merece. Usted es una excelente amiga, una excelente mamá y este regalo es de parte de Dios, amor. Espero que lo disfruten mucho. ¡Qué me volte, qué me volte! Lo que yo quiero darles con este video es que cuando ustedes tengan un buen amigo, una muy buena amistad, la conserven, la mantengan. Así como cuando vos compras un producto, a lo mejor le haces mantenimiento para que te dure por mucho tiempo, así haga cuando tenga un buen amigo. Hágale saber cuánto lo quiere, cuánto aprecia usted que esa persona esté en su vida. Y van a sentir lo importante que es tener una amistad sincera y verdadera. ¡Sí!